Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo el mazo que recientemente ganó un Pro Tour, el mazo de los vampiros, ragdos, rojo-negro y que lleva una de las cartas de la nueva colección de asesinatos en la mansión Karloff, el destripador visceral. Ya sabéis que esta colección fue muy poco valorada cuando salió, pero como yo ya os avisé, esta colección está plagada de pequeñas joyas y una de ellas es este tremendo vampiro que vas a poder meter en mesa gratis en el tercer turno gracias a Sorin Señor Sangriento, que tiene tres habilidades muy buenas para vampiros todas ellas, la primera contador más uno más uno, toque mortal, vínculo vital con el más uno, otro más uno que es sacrificar un vampiro para hacer drenar vida de tres a cualquier objetivo y el menos tres que te pone el vampiro gratis. Así que este es el combo, meterse destripador visceral, bueno, un combo entre comillas, no es un combo, pero bueno, ya me entendéis. 6-5, vuela, rebatir, sacrificar una criatura y siempre que una criatura muera, drenar vida de dos. Entonces es una carta que cuando toca mesa, a partir de ahí, casi pase lo que pase, vas a quitarle un montón de vidas al rival y tú vas a ganar un montón de vidas, ¿no? Una carta que es absolutamente bestial. Este mazo, por cierto, no estamos hablando de formato estándar, ni histórico ni intemporal. Estamos hablando de formato explorador. Realmente el Pro Tour no era de formato explorador, era del formato Pioneer, pero ya sabéis que el formato Pioneer es un formato que existe en Magic físico y la equivalencia en Magic Arena es el formato explorador, que está muy cerquita de ser idéntico. No es idéntico todavía, pero bueno, en breve lo acabará siendo porque están sacando todas las cartas que faltaban. Porque el formato Pioneer es del año 2012 en adelante. Y en Magic Arena, que salió en 2017-18, todavía no tenemos todas las cartas del 2012 al 2017. Pero bueno, están ya casi todas saliendo, así que el mazo está entero, igual al del Pro Tour. Bien, ¿de qué va el mazo? Es de vampiros, o sea, no tiene mucho misterio. Lo único que llamamos que no es un vampiro es el Seoldred. Pues bueno, porque es una buena carta, llamamos una copia. Y este mazo, por cierto, tiene muchas formas de robar cartas. Por ejemplo, empezamos con los vampiros. Cosechador de dedimos de sangre. Ficha de sangre. Robas de escartas. Genial. Llevamos también cuatro kikiyikis. No es un vampiro, pero es que es tan buena. Pensad que esta carta está prohibida en estándar. Es una de las mejores cartas de todos los tiempos de Magic. Una de las mejores cartas de los últimos años. Y tiene la habilidad de robar-descartar. Te pone un token 2-2 en el primer capítulo, que al atacar pone fichas de tesoro. Luego puedes robar dos... Bueno, descartar dos cartas, robar dos cartas. Y luego el kikiyiki, que copia criaturas que no sean legendarias. Les da prisa hasta el final del turno y luego se sacrifican al final del turno. Por cierto, el hecho de sacrificarlas está genial porque el destripador, al morir criaturas, hace de la Navidad de dos. O sea, puedes tener ahí ese combo, ¿no? Seguimos con los vampiros. Un par de fanáticos de la Legión del Crepúsculo. Poquita cosa. Diréis, ¡ay, qué poquita cosa es este bicho! Sí, pero bueno, robas una carta extra, ¿de acuerdo? Y además te permite... Lo voy a poner por aquí con los vampiros. Bueno, este no es vampiro. Lo voy a poner aquí con los vampiros. Y además te permite tripular los cópteros de contrabandista. Robas descartas, otra vez más. Mucha manipulación de biblioteca tiene este mazo y muchas cartas extras que roba. Por eso se lleva el Seoldred. Además, este cóptero lo puedes tripular, ya digo, muy fácilmente con tokens sueltos que tiene este mazo o con cualquier otra criatura. Por cierto, no lo he dicho. No voy a hablar de las tierras como hago siempre, ¿vale? Tienes tierras que se convierten en criatura, tienes Takenuma y Shokenzan, las tierras legendarias de Kamigawa, que siempre merece la pena llevarlas. Y tienes mutabóvedas. La mutabóveda es especial, no es solamente una tierra que se convierte en un 2-2. Es una tierra que tiene todos los tipos de criatura, por tanto es un vampiro. Así que además de poder, por ejemplo, tripular un cóptero, convirtiéndola en criatura, o bloquear, también es un vampiro que cuenta para sinergias de vampiros que tiene el mazo. Bien, otro vampiro que tenemos en el mazo, Predicador del Cisma. Qué bueno es porque si tienes más vidas que el rival te va a permitir robar carta aún perdiendo una vida y si tienes menos te pone un token 1-1 vínculo vital. O sea, es una criatura que hace 2x1 en cuanto a ataque. Es muy valiosa y muy poderosa. Y todo lo demás que lleva el mazo ya es disrupción. Ya sea en forma de quitacartas o en forma de anticriaturas. Por ejemplo, de quitacartas tenemos 2 coacciones, siempre vas a pescar algo a cualquier mazo con la coacción, y 4, confiscar pensamientos, que aunque te cueste 2 viditas, este mazo tampoco sufre mucho de vidas, porque como tiene formas de ganar vidas, lo asume bien, ¿vale? Pensad que lleváis shocklands que hacen perder vidas, manantales sulfurosos que te hacen perder vidas. Vas a perder muchas vidas, ¿de acuerdo? Confiscar pensamientos, 2 vidas, pero bueno, el confiscar pensamientos merece la pena. Ves la mano del rival, le quitas cualquier carta de la mano que no sea tierra y listo. Y luego de anticriaturas, los 4 empujon fatal, que parecen obligatorios en este formato, matan criaturas de coste 2 o menos, o 4 o menos, si hay revuelta. Muy fácil conseguir revuelta porque es muy fácil que algún permanente tuyo vaya al cementerio, sea sacrificado. Por ejemplo, fichas de tesoro, fichas de sangre, fichas en general, ¿vale? Las fichas de sangre que pone el cosechador, las fichas de tesoro que pones con el token del kikiyiki, o cualquier otro permanente tuyo que vaya al cementerio. Y luego, bueno, un triunfo marco para rellenar los anticriaturas. Como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Os aviso, no conozco el formato explorador, ¿vale? Porque llevo muchos meses sin jugarlo, estoy muy centrado en estándar. Y antes de esta temporada de estándar, estuve jugando intemporal, pero llevo mucho tiempo sin tocar explorador. El mazo, de todas maneras, es muy bueno, es el mazo que ganó el Pro Tour. Lo voy a probar por primera vez aquí con vosotros, he jugado un par de partidas fuera de cámara. Y ahora veremos las partidas que vamos a jugar a continuación, a ver si hay suerte y sale Sorin más destripador. Así que venga, vamos a por esas partidas. Bueno, sale aquí el oponente, pero tenemos un par de bonos quitacartas y luego el Sorin más el destripador. Creo que es una mano que nos podemos quedar. A ver, necesitamos robar la tercera tierra, pero cuento con que en estos tres primeros turnos encontremos esa tercera tierra. Vamos a empezar con la coacción, a ver qué es lo que tiene Ciudadela Negada con rojo. ¿Y what? ¿Qué es esto? ¿Un mazo? Erosionar, quemar la casa, fuegos de la invención. Oye, por cierto, esto aguanta 5, ¿eh? Nos lo mata con quemar la casa. Vamos a empezar quitándole... Esto hace daño a Prince Walkers, esto no hace daño a Prince Walkers. Vamos a quitarle los fuegos de la invención, que es la carta más peligrosa. Y luego le quitaremos el quemar la casa, ¿vale? Porque el quemar la casa nos mata el destripador sin pasar por la casilla de salida. Oye, no hemos robado tierra tampoco, por cierto. Voy a jugar el cosechador. Es que, claro, lo juego para que nos lo mate, no. Jugamos el fanático para que nos lo quiera matar, poner el erosionar y además robamos carta. Con lo cual tenemos más probabilidades de encontrar esa tercera tierra que necesitamos para el siguiente turno, que es lo más inteligente. Luego ya le quitaremos con el confiscar pensamientos el quemar la casa, que hace 5 daños a todo. Planeswalkers y criaturas. Nos haría el 13-14, vamos. Así que, ¿vale? ¿Erosionar a esto o no? Es una caca de bicho, la verdad. Si se lo quiere gastar por mí, encantado. ¿No he visto este dibujo de erosionar? Joder, es de Ixalan, es reciente. No hemos robado tierra todavía. No tenemos la tercera tierra en mano. Vamos a ver si hay suerte y la robamos ahora. No hubo suerte. Vamos a atacar. ¿Qué hacemos? Cosechador nos lo va a freír. O sea, va a ser como tirar la carta a la basura, ¿vale? Así que va a tirar el confiscar pensamientos, bajamos a 17 vidas y le vamos a quitar el quemar la casa, salvo que tenga otra sorpresa mayor en mano. ¡Wow! Terror de las cimas, hacerse de oro... Voy a quitarle el quemar la casa, porque es la carta que nos gana la partida, ¿vale? Jugar el cosechador no habría tenido sentido. No robamos la tierra todavía. Terrible, mala suerte. Él tampoco, ¿eh? Él también está atascado en tres tierras. Será cuestión de tiempo que acabemos robando lo que necesitamos. Le voy a quitar el terror de las cimas, que nos gana muy rápido. Tenemos 17 vidas y puede ganar un cólera de los dioses, que no les sirve, digamos. Vamos a matar, vamos a quitarle el terror de las cimas, que es lo más peligroso. O el hacerse de oro, que le da todo el mana que necesita para jugarlo todo. Hacerse de oro. De momento le va a costar mucho llegar a 5 de mana, ¿vale? Y si llega... Vale, ya tiene 4. Hemos hecho bien en quitarle el hacerse de oro de otra manera. ¡Eh! ¡Cierra! Pagamos 2 vidas. Aquí viene el Sorin. Vamos a ver si conseguimos ganar esta partida. Está complicada. Ponemos en juego el Destripador Vistral. Vale, con lo cual ya está en juego. Así que el fanático ahora, si muere, ya le va a hacer el drenar vida de 2. La cólera de los dioses le sirve para matar a Sorin. Espérate, cólera de los dioses más de erosionar también nos mataría el Destripador. Ah, no, pero necesitaría una criatura en mesa que sacrificar por el rebatir del Destripador Vistral. O sea, que ganamos en un ataque. Vale, le ha robado la quinta tierra. Tampo de ruina. Pero vamos, con este ataque prácticamente está muerto, ¿verdad? Pogo tierra de turno. Es letal. 6 y 1. 7 y 3. 10. 12. No somos letales todavía. Le voy a poner un contador más 1 más 1 al Destripador Vistral. Y vamos a atacar antes de nada. Y bueno, yo creo que no hay prácticamente nada que le salve, ¿no? Porque con el contador más 1 más 1 esto aguanta 6. Vamos a jugar... Da igual realmente, ¿verdad? Vamos a jugar el Predicador del Cismac aguanta 4. Que se salta el erosionar. La otra opción habría sido el cosechador para poder descartar robar con la ficha de sangre. Aunque no habría cambiado mucho la cosa. Y aquí, pues, decide rompernos la tierra doble que tenemos por ahí. Buscaremos el último pantano que nos queda en el mazo. La última tierra básica del mazo. Tenemos un único mana rojo. ¿Vale? Y vamos a ver qué puede tener él con 5 o 6 de mana. Yo creo que no puede tener nada, ¿no? Realmente le ha quedado únicamente 9 vidas. Y nos llevamos la partida bien. Bueno, sale aquí el oponente. Pero tenemos una mano que yo creo que es bastante buena. Con la coacción y el fanático vamos un poco a desarrollar partida. Y luego con las fábulas de rompe espejos. Vamos a quedarnos la mano, por supuesto. Y sale con una tierra azul blanca. Cajira en mano. O sea, en mano de compañero, perdón. Así que bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Claramente nos estamos enfrentando a una Azorius de control. Aunque lo vamos a certificar si efectivamente con esta coacción. ¿Qué le vamos a quitar? ¿Removals o contrahechizos? Wow, tiene de todo. Vamos a quitarle el Removal. Le voy a quitar el Removal. Los contrahechizos están bien, pero cuestan doble azul más blanco. Fijaos que no lo tiene porque tiene el campo de ruina. Así que no podría hacerlo. Y bueno, aquí podemos perder dos vidas. Da igual las vidas que perdamos. Juega al control. No nos va a hacer daño, ¿no? Así que esta cadena de ánimas va a hacer un poquito de daño cuando juguemos nuestras criaturas. No voy a mostrársela, ¿vale? Vamos a pagar aquí dos vidas. Que la vea el siguiente turno. Bueno, vamos aquí a robar cartita con el fanático de la Legión del Crepúsculo. Robamos una Anticriaturas que no nos sirve de nada. Y ya sabemos que tiene tres manás, justo los que necesita para poder tirarlos a absorber. Vale, pequeño problema. Bueno, pequeño problema recientemente solventado porque voy a tirar un Confiscar Pensamientos. A ver si se gasta el contrahechizo en ese Confiscar Pensamientos. Yo creo que voy a jugar el Cóptero este turno, ¿vale? Ahora que se ha girado para hacer eso. Vale, entonces, Caverna de Ánimas, Malas Noticias, Vampiro. Vamos a jugar el Cóptero, ¿vale? En este turno para poder tripularlo porque el siguiente turno voy a jugar el Cosechador de Demos de Sangre y no va a poder contrarrestarlo con la Caverna de Ánimas. Ese sería un poquito el plan. Vale, uy, otro Quitacartas. Vamos a aprovecharlo. A ver qué más tiene en mano. Es que llevamos un montón de Quitacartas y eso le va a doler bastante, como podéis imaginar. No podíamos jugar Fábula del Rompe Espejos porque la contrarrestaba con Absorber y encima ganaba 3 vidas. Vamos a ver qué es lo que le queda por ahí. Lo contrarresta para que no veamos lo que tiene en mano, ¿de acuerdo? Pues jugamos Cosechador y el ataque. ¿Tripulamos por aquí? No, no. Tripulamos, ¿vale? Con este que tiene marido de invocación y no puede atacar. Atacamos de 4 y empieza la presión, ¿vale? El Cóptero va a estar molestando bastante. ¿Quieres robar cartas? Sí, por supuesto. ¿Quieres descartarte de carta? Supongo que el Triunfo Amargo no es malo del todo porque mata estos fondos. Y si me quito una Fábula del Rompe Espejos, que tenemos 3. Y me quedo con un Removal por si acaso. Es que podemos pillar un poquito por sorpresa con un Anticriaturas a un Fondador sin Sosiego. Pensad que es un 2-3 Vuela. ¡Guau! No es malo el confinamiento temporal. Nos acaba de fundir toda la mesa, básicamente. Bueno, no pasa nada. Tranquilos. Porque tenemos doble Fábula del Rompe Espejos todavía en mano. Me he permitido incluso el lujo de quitarme una de las Fábulas del Rompe Espejos de los sobrados que íbamos en ese sentido. Y bueno, problema lo de la Tierra, como os decía. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora cuando ataquemos. Ah, bueno. ¿Podemos robar descartar? No voy a robar descartar nada. Me gusta la mano tal cual la tenemos. Vamos a ver si activa la Tierra. Ponemos ficha de Tesoro. No activa la Tierra. Vale. Vamos a jugar... Venga, otra. Vamos a jugarla ya. O sea, si tiene un Contra Hechizo lo tiene. No va a contrarrestar nunca al Fanático. Así que genial. Y vamos a jugar a este Fanático también gastando la ficha de Tesoro. Por cierto, para el siguiente turno tenemos Mutabóveda, doble Token 2-2, Fanático para hacer un ataque muy decente. O sea, aunque él tenga un Remodal Masivo en el siguiente turno, no va a ser el fin del mundo. Es muy probable que tenga otro Remodal Masivo. No sé si Confinamiento Temporal u otra cosa. Pero es bastante probable que lo tenga. Y este Triunfo Amargo es un seguro de vida para este bloqueador. Como os dije antes, creo que ha sido buena idea guardarlo. Segundo Confinamiento Temporal que nos mata... Bueno, tampoco es tan grave lo que nos mata, ¿verdad? Y podemos descartarnos alguna de las cartas de la mano. Creo que la Tierra ya nos sobra. Y no sé si incluso el Triunfo Amargo, porque robaremos más Anticriaturas. Voy a descartarme las dos cartas. Vamos a ciclar un poquito cartas. Dos Tierras. Muy bien, genial. Muchas gracias. Te quiero. ¿Cómo te quiero, Magi Garena? Muchas gracias por darme cartas tan buenas. Venga, vamos a pegar aquí de dos. Y ahora necesita un remueval masivo que no sea Confinamiento Temporal, ¿vale? Porque esta carta es de coste 3 y esta es de coste 3 también. O sea, el reflejo del Kikiyiki y el predicador del Cisma. Vale, roba en su fase principal. Eso significa que está muy contra las cuerdas el oponente. Y además, buscando tierra, ¿no? Nos dice que además no tiene la quinta tierra, ¿no? Que la está buscando en este robo. Un poco suicida. Vale, y juega la quinta tierra. Nosotros seguimos robando tierras una y otra vez. Doble Kikiyiki es la fiesta de las fuma, por cierto. Convertimos esto. Copiamos el predicador del Cisma. Lo voy a copiar ya. Porque va a tener un remueval masivo probablemente. O sea, aprovechemos ahora. Ahora que podemos hacer un buen ataque y robar un par de cartas extras con el predicador del Cisma. Perdemos un par de vidas. No importa demasiado. Y robamos otra fábula del Rompe Espejos. Es la cuarta, ¿eh? Hemos visto las cuatro fábulas del Rompe Espejos en esta partida. Voy a volver a nombrar aquí Vampiro. Y vamos a jugar otra fábula del Rompe Espejos. Tenemos dos tierras en mano. La Taquenuma la podemos ciclar. Oye, por cierto, este mazo lleva cuatro copias del Destripador Visceral. Y no le ha dado la gana salir todavía, ¿eh? Y hemos robado muchas cartas. Hemos visto 22 cartas del mazo. Quedan las cuatro copias por ahí dentro todavía. Si no tiene remueval masivo, ha perdido ya. Está a Dios. Con lo cual, no ha nombrado encantamiento, ¿vale? Porque con encantamiento perdía todo eso. Anda, mira, un Sheol Dread. Voy a descartar a ver las dos tierras. A ver si robamos algo bueno. Pues no. Seguimos robando Morraya. Esta coacción literalmente no hace nada. Oye, me está girando la muta bóveda. Sí, para poder tirar la coacción. No, a ver si vamos a seguir atacando. O sea, me estaba girando la muta bóveda al querer jugar el Sheol Dread por el tema de las cavernas de ánimas, ¿vale? No podemos jugar la coacción porque no tenemos mana negra lo suficiente. Fijaos que tenemos tres cavernas de ánimas. A lo mejor en algún momento podría haberme descartado alguna caverna de ánimas y haberme quedado con alguna tierra normal, ¿no? Vale, yo creo que la partida, aunque ahora juego aquí un Teferi, entra otra vez Kikiyiki en mesa. Le quedan solamente dos manas enderezados, ¿vale? Le roba carta, enderezará dos tierras adicionales, ¿de acuerdo? Tiene de bloqueador... Ah, bueno, tiene un campo de ruina y tiene el fondeadero sin sosiego. Supongo que usará el campo de ruina para matarnos una de las criaturas. No le viene bien perder vidas teniendo nosotros un Sheol Dread. Nosotros seguimos robando tierras. Y entra nuestro Kikiyiki en mesa. Vamos a activar, ¿vale? Activamos las dos muta bóveda. Una de ellas va a morir por... Supongo. O bien porque bloquea con el fondeadero sin sosiego. O bien porque activa el campo de ruina. En cualquier caso, creo que merece la pena el ataque. Obviamente le atacamos a él con todo. No tiene ninguna opción, ¿no? Con cuatro de maná, emperatriz cerrante, gana dos vidas, nos mata esto, pierde cuatro... Ah, pues se queda con uno. O sea que tampoco se muere en este turno. Se va a quedar con un puntito de vida. Lo justo, justo, justo. Podríamos haber hecho la coacción antes de atacar. Y entonces podríamos haberle quitado a la emperatriz cerrante. En cuyo caso la habría jugado en respuesta, suponemos, ¿no? Vale, pues coaccioncita. A ver, ¿qué tienes por ahí? Doble emperatriz cerrante, basta de mentiras, otro tercer y... ¡Guau! ¿Qué le quitamos de todo esto? Da absolutamente igual lo que le quitemos porque va a ser la misma historia. Le voy a quitar... Venga, una emperatriz cerrante que la va a jugar para matarnos uno de los... Uno de las dos muta bóveda o el reflejo del kikiyiki. Ahora veremos en función de lo que robemos. No le he quitado el basta de mentiras porque probablemente este basta de mentiras no haga prácticamente nada, ¿de acuerdo? O sea, sencillamente tenemos tres cavernas de ánimas. Si robamos un vampiro, vamos a poder pasar igualmente. Espero que no se nos quede a uno de vida y nos remonte la partida a partir aquí el oponente, ¿eh? Que puede ocurrir. No sería la primera vez que ocurre algo similar. Vale, campo de rimna a una de las dos muta bóvedas. De acuerdo, buscamos tierra. Qué pena, con un Bane Reaper la partida se habría ganado hace mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos cuatro copias, llevamos medio mazo visto. Aún no ha salido, una pena. Lo habríamos podido jugar porque tenemos siete tierras. Ocho y hemos descartado otro montón más. Vale, tiene todo el mana del mundo para jugar otra emperatriz cerrante. Mira, aquí llegó. Entonces, simplemente tenemos que jugarlo y no atacar, ¿verdad? Sacrificala al comienzo del paso final. Vale, entonces, jugamos el vampiro con la caverna de ánimas. Sí, lo copiamos con el reflejo del Kikiyiki. Por fin salió. Estaba dándole un poco de vueltas a ver si podíamos hacerlo todos sin problemas. Salvo que justo la última carta de la mano que se ha topdequeado, que no conocemos, sea justo un removal individual para poder matar esto, que es muy complicado que así sea. Simplemente no tengo que hacer nada. Pasamos el turno, se muere al final del turno y pierde cuatro vidas y nosotros ganamos cuatro vidas. No tenemos que atacar porque si atacamos... Bueno, podríamos atacar con las dos. No podríamos atacar con esta, pero si atacamos con esta nos la va a exiliar. ¿Vale? Con la emperatriz cerrante gana dos vidas porque se gira. Se giraría y entonces la habríamos liado, no tendría sentido. Por cierto, tienen rebatir, sacrificar una criatura, pero sí que tiene la criatura para sacrificar. De hecho, tiene doble criatura. Tiene fondeadero sin sosiego doble y además el token, ¿no? Vale, nos exhibe la criatura girada que es el Kikiyiki, pero el efecto se resuelve igualmente y como tenemos dos destripadores viscerales, él va a perder ahí cuatro vidas, con lo cual ganamos la partida igualmente, aunque tenga la emperatriz cerrante. ¡Buah! Nos ha hecho sudar y casi nos remonta la partida al final. Estaba yo preocupado y todo. Vamos a por la siguiente. Bueno, vamos a ver. Sale el rival. Tenemos doble mutaóveda que nos dificulta un poco el poder jugar algunas cartas coloras del mazo y eso me hace quizás cambiar de idea. Tenemos el Sorin. Me la voy a quedar, me la voy a quedar porque tenemos el Sorin y estaría muy bonito que robásemos el destripador visceral y pudiésemos jugarlo. Mira, mira, que top deck. Ahí a esa tierra, a esa tierra colora que la necesitábamos. Y el rival juega verde, negro. Ya digo, o sea, no conozco muy bien el formato. Llevo mucho tiempo sin jugar explorador, conozco las cartas, obviamente, pero no conozco bien lo que se está jugando, ¿no? Lo que está de moda actualmente. Sé que se estaba jugando, lógicamente, este mazo de vampiros porque es el que ganó el Pro Tour, pero cultivar. Vale, es un mazo de rampeo, verde, negro. No sé hasta qué punto tenemos opciones de ganar esta partida, sinceramente. Pero desde luego el comienzo nuestro no es demasiado rápido y estos mazos de rampeo enseguida te empiezan a jugar cosas loquísimas, cosas muy burras. Creo que voy a meter el Sorin en mesa. No tenemos que lástima el Bane Reaper, el destripador visceral. Pero mira, sí que podemos poner igualmente desde la mano el predicador del Cisma. Y al menos has hecho un 2x1, ¿vale? En un solo turno has puesto dos permanentes en mesa que son bastante buenos, ¿no? El Sorin y el predicador. Si me topdique ese era un Bane Reaper, seguramente jugaría el segundo Sorin para poder jugar el Bane Reaper. Vamos a ver con qué viene el oponente. 5 tierras tiene ya, 6 cartas en mano. No sé qué clase de Golgari, verde, negra, Golgari de rampeo se está jugando en Explorador. Pero me temo cosas muy grandes, peligrosas, ¿no? Otro cultivar, ¿vale? Sigue generando maná. Nos vendría de muerte un anti... O sea, un quita cartas, básicamente, para ver qué tiene en mano y a ver qué está tramando. De momento estoy bastante preocupado, ¿vale? No sé qué está tramando. El Foss de Janowar, ¿vale? Pues mira, justo el topdeck que os decía. No me hace mucha gracia, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ponerle un contador más uno, más uno a esta cosa. Vamos a jugar el segundo Sorin. Sí, estoy seguro de que lo quiero jugar, que le vamos a hacer. Así es la vida, la vida es dura. Podemos poner con él el Bane Reaper en mesa. Ya nos lo podríamos haber dado antes, el de Stripador Visterial. Y ahora sí, empujón fatal sobre el Foss de Janowar, con lo cual empiezan los de Narvida. Ahí está, de dos. ¿Vale? Aquí lo bajamos a 15 de vida y pegamos otra vez de 6. Con lo cual lo bajamos únicamente a 9 puntos de vida. Y el siguiente turno representamos daño de tal. Vamos a ver qué es lo que tiene. Con 6, 7 tierras, como mucho, 7 de mana para este turno. O sea, no sé si, yo que sé, a lo mejor está jugándose Ugin, pero Ugin cuesta 8, ¿no? 8 o 9 costaba Ugin, creo que costaba 8. Hace mucho tiempo que no lo juego, es una carta de estándar. ¿Vale? Místico élfico, sigue con los elfitos de Janowar. Alas rotas. ¿Vale? Nos destruye el Destripador Visterial sacrificando a la criatura, pero sigue saltando a la habilidad de la pila. Dos veces, o sea, pierde cuatro vidas. Una por el elfo y otra por el propio Destripador. Así que se queda con 5 y tenemos doble mutabóveda y doble criatura para atacar. No sé de qué va el mazo del rival, pero lleva a las rotas. ¿Por qué se está jugando a las rotas de base en este formato? Es un poco extraño. Al menos me parece un poquito extraño. Bueno, el caso es que creo que somos letales. Sí, somos totalmente letales. Activamos las dos mutabóvedas. Ponemos contador más uno, más uno. Además, bueno, en lugar de poner contador más uno, más uno, podría sacrificar criatura. Que antes no lo hice, no me lo planteé. Bueno, segunda partida contra un mazo que no ha hecho nada. Si conocéis el mazo del rival y es un mazo que se juega en explorador, comentadlo debajo del vídeo en los comentarios porque yo no lo conozco, la verdad. Vamos a por la siguiente partida. Bueno, a ver, sale aquí el oponente, pero tenemos una mano buena con toda la curva, digamos. Y además, Sorin más Destripador Visterial sería la primera vez que me sale en el tercer turno a hacer esta jugada. Así que una mano que nos vamos a quedar, por supuesto. Salimos además, salimos con quitacartas, lo cual nos puede dar un poquito de ventaja. Y el rival juega verde-negro con gansa dorada. Algún tipo de mazo golgar y no lo sé porque ya digo que no estoy nada metido en el metajuego. Vamos a ver qué más tiene en mano y así nos hacemos una idea. Vale, empujón fatal, acorde de llamada Core of Caling. Creo que es una carta muy buena y creo que es la que le voy a quitar. Si se quiere gastar el empujón fatal en matarme el cosechador de imos de sangre, me parecerá completamente correcto. Pero esta carta es muy peligrosa y creo que va a ser algún tipo de mazo de combo. Lleva verde, blanco, negro, aptan... Huele a combo, ¿vale? Eso está claro. Vamos a jugar tierra. A ver, aquí tenemos dos opciones y es o matarle la gansa, ¿vale? O jugar el cosechador. Si juego el cosechador me lo va a matar. Por tanto, parece más inteligente matarle la gansa. Así que vamos a matarle la gansa dorada, de la cual puede sacar maná, puede poner fichas de comida, etcétera, etcétera. Y yo si juego esto simplemente me lo va a matar sin más y no va a aportar nada a la partida, ¿no? Así que yo creo que es mejor opción la que acabamos de tomar. Y al siguiente turno, pues sí, Sorin más destripador, que es una salida muy buena, ¿no? Además, el empujón fatal nunca va a poder matar el destripador bilateral, el Bane Reaper, así que genial. Vale, con fluencia de maná, vale, guay. Vamos a tener que pagar dos vidas aquí. Pagamos dos vidas, Sorin y nos ha salido la mejor jugada posible de este mazo. ¿Qué? Se ha topdeckeado un caza hechizos y nos ha cazado el hechizo. Vale, ¿cómo era esto? Cuando el campeonato puede lanzar esa carta sin pagar su coste de maná. Vale, 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 pues vaya buen topdeck, ¿no? Vale, bajamos a 14 de vida, cuidadito, por cierto, que hemos perdido ya un montón de vidas, acabamos de empezar la partida. Vamos a pagar dos viditas por aquí. Vamos a freír esta cosa. Vamos a pagar otras tres vidas más, bajando a nueve. Nos lo podemos permitir, yo creo. Yo creo que nos lo podemos permitir. Nueve vidas, pero bueno, poniendo un destripador bilateral en mesa, lo podemos asumir, lo podemos aceptar. Solamente le queda el empujón fatal y una carta desconocida, que espero que no sea muy buena. Vale, ponemos el Bane Reaper en mesa directamente. Nos hemos robado un Seolded, por cierto. Y además jugamos criatura en mesa. Vale, lleva caminante espesura. Esta carta era muy buena en estándar, se jugaba en los mazos de explorar, gana un contador más uno más uno y tres vidas siempre que una criatura que controla se explore. Vale. Vamos a ver si se gasta el empujón fatal sobre el cosechador, con lo cual ya haríamos un drenar vida de dos, así que yo encantado. Para hacer, esto tiene rebatir, sacrificar una criatura, de acuerdo, o sea que el rival, si quiere hacer objetivo al destripador, tiene que sacrificar una criatura, con lo cual tendría que sacrificar esto. Y aún así, el único ramo al que sabemos que tiene no podría matar el destripador igualmente. Nos mata el cosechador, genial, gracias por matarlo. No ganas nada matándolo realmente, si lo piensas. Y ahora vamos a ver, vale, bien, buen, vale, pues ya está, ya estaría, confiscar pensamientos, le quitamos la posible carta buena que pueda tener en mano. Es nada, empujón fatal que no hace nada, o posadero. Bueno, el empujón fatal nos mata el Seolded. Le voy a quitar el posadero adinerado, total, el Seolded, tampoco es que lo vayamos a jugar ahora. Y vamos a meterle contador a esto y atacamos. Y atacamos y ganamos en dos ataques, ¿no? Así que atacamos con esto. Podríamos haber jugado el Seolded, ¿verdad? No lo necesito. Vamos a dar turno. No lo necesitamos y si acaso lo jugamos el siguiente turno si nos puede matar esta cosa, ¿no? 16 vidas, esto tiene dos contadores, confiscar pensamientos al Seolded, pues vale. Pero pierde dos vidas y se queda con cinco, igualmente la letal. Bueno, vale, esta es la partida soñada, ¿no? Además el rival no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Bueno, no estamos teniendo mucha suerte con las manos iniciales y con las tierras, la verdad. Ni saliendo, ni con las tierras. Vamos a hacer molina en esta mano, lógicamente. Y bueno, al menos podemos jugar los hechizos que tenemos en mano. No es mala mano, yo creo, realmente, ¿no? Vamos a quedárnosla y nos vamos a quitar una carta de coste dos de la mano. ¿Cuál de las dos? Obviamente el cosechador, que es la única carta de la mano que ahora mismo no podríamos jugar. Vale, sale el rival, no tenemos carta de coste uno y el rival sale con tierra verde-negra. Mira, justo. Segundos acantilados, que nos habrían permitido jugar el cosechador de segundo turno. Pero bueno, tampoco está mal jugar el fanático. Verde-negro, murciélaguerz... A ver qué es lo que nos quita con los murciélagos. Si el triunfo amargo o el sorin... Supongo que nos quitará el sorin, ¿no? Que es la carta más fuerte del mazo. Siempre fue lo más fuerte. ¿Os acordáis en estándar cuando estaba y se jugaban los vampiros? Qué tiempos aquellos más buenos, ¿vale? Y ahora, otra vez, a dar... Bueno, siempre dieron guerra, ¿eh? Siempre se jugaron en histórico también con mejor o peor resultados, ¿no? Dependiendo bastante de la época. Y nos ha quedado el anticriaturas, cosa que también parece bastante razonable. Muy probablemente no vaya a atacar el siguiente turno. Igualmente, en general os recomiendo jugar las motabóvedas lo antes posible para que no tengan Mario y poder atacar con ellas, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver. Con el sorin no podemos hacer el menos 3. Eso sí que es un problema al murciélago porque, como vuela, no podremos bloquearlo y hacer el menos 3 del sorin sería mala idea. ¡Wow! Y ahora una bandida de la cometa. Necesitamos anticriaturas para poder quitarnos esto de en medio. Bueno, no es tan grave. Robar otra tierra más sí que es un poquito más grave, la verdad. Si nos mata el predicador estamos vendidos, ¿vale? Porque tendríamos solo tierras. Básicamente no tendríamos nada, ¿no? Una motabóvedad. Bueno, o sea, tierras, 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 tierras. No me mates el predicador y seremos buenos amigos. El predicador es muy bueno ahora mismo, ¿eh? Si no nos lo mata. Nos puede salvar la vida. ¿What? No me esperaba esa. Y robamos otra tierra. ¡Qué bien! Justo lo que necesitábamos. Vale, obviamente tenemos que atacar por el predicador. Ponemos un token 1 o vínculo vital, con lo cual podemos bloquear al Regisaurio. Y él va a ir descartándose cartas, por cierto. Vamos a jugar una segunda mutabóveda para que no tenga mareo. Podemos hacer taquenuma a ver si nos sale algo bueno. Ya puede ser bueno. El Regisaurio... Oye, el mazo del rival es una Golgari... Agoro, ¿no? Cromledge... Uf, qué duro es el Cromledge. Qué duro es el Cromledge. Las vidas que va a ganar, el mana extra que le va a dar, las cartas extras que le va a dar, los contadores más uno, más uno. Son muchas cosas, ¿vale? No me hagáis repetirlo, que me pongo malo, solo de pensarlo. Ahí está. Gana dos vidas, dos manás y elfo... Bueno, místico élfico que entra con contador más uno, más uno. Una auténtica locura el Cromledge. Y roba cartas. Es un ciclo que ya no va a parar. No tenemos nada contra ese Cromledge, así que nos puede ganar el solito la partida. 12-12 arroyo ya me preocupa un poquito más que el 7-6, ¿vale? Es una Golgari agro, muy simplona, pero bueno, con los quitacartas, fijaos lo simplona que es. No es tan simplona. Los quitacartas lo cambian todo, ¿vale? Y Bestia Namoriza. Oye, me gusta mucho el mazo del rival, ¿eh? Nos va a ganar, por supuesto. Esta partida la tenemos ya un poquito perdida. La tenemos bastante, bastante perdida realmente. Pero... Pero bueno, vamos a ver si este ataque en humanos trae algo muy bueno del cementerio. Ya puede ser muy bueno. Un Seolder podría valernos un poquito. ¿Qué? Que han caído otras tres tierras y una coacción y nos robamos otra tierra. ¿Pero qué timo es este? No me lo puedo creer. Es increíble. Es increíble la mala suerte que hemos tenido en esta partida. O sea, aparte de que el rival seguramente nos habría aplastado igualmente. Es increíble la mala suerte que estamos teniendo. Pues nada, tú ganas. Has jugado muy bien. Has tenido muy poca suerte. Venga, va. Juguemos ya una última partida que llevamos muchas. Me estoy divirtiendo muchísimo con el mazo. La verdad, por eso estoy jugando tantas. Y la mano es bastante buena. Tenemos una buena curvita con quitacartas y anticriaturas. Así que vamos a por ello. Vamos a perder un montón de vidas. ¿Vale? Espero que el mazo del rival no sea agresivo. Pero compensaremos con el confiscar pensamientos. Espero. Vale. Roja negra. Pero es una roja negra. Y él también lleva quitacartas. Doble seoldred. Liliana. Wow. Lleva mucho de todo. Muchas cosas. Yo creo que le voy a quitar el confiscar pensamientos. dado que salimos, que no nos quite carta a nosotros que tengamos cua de turno 2, de turno 3 y luego el anticriaturas que podremos usar sacrificando la ficha de sangre para matar un Seoldred y en este caso vamos a pagar otras 2 vidas más bajamos a 14, así como el que no quiere la cosa para el cosechador vale, él va a poder hacer Liliana en el tercer turno nos va a obligar a sacrificar el cosechador pero luego le mataríamos la Liliana a nosotros gratis así que no pasa nada vamos a atacar, a ver que ha robado tiene 2 cartas que desconocemos parece que no son anticriaturas, supongo que los habría jugado Muta Oveda para que pueda atacar el siguiente turno si hace falta, que no tenga mareo y ahí está el predicador del Cisma como hemos perdido tantas vidas al principio el predicador nos daría el token vale, sí que tenía un anticriaturas pero no lo ha gastado, así que ahora Liliana y nos mata el cosechador pero nosotros en respuesta o sea, a la vuelta mejor dicho podríamos atacar con la Muta Oveda y matarle a Liliana una cosa por otra, ¿no? supongo que era el menos 2 de Liliana, sería lo más inteligente efectivamente nos mata el cosechador buen comienzo para él, buen comienzo para nosotros y ahora vienen los 2 Seoldred así que cuidadito con eso jugamos tierra activamos la Muta Oveda me da pena me da pena el no haber podido jugar la fábula de rompespejos pero es prioritario yo creo matar a esa Liliana y a ver si juega a cuarta tierra si no juega a cuarta tierra y no meteselo al dedo en mesa estaré más contento sí, encontré la cuarta tierra vale, perfecto no pasa nada nosotros vamos a robar y descartar con esta ficha de sangre obviamente la Soquenzan es la menos útil ahora mismo de las cartas que tenemos con lo cual perdemos 2 vidas, ¿vale? pero podemos hacer empujón fatal si hubiese parado la prioridad no habríamos perdido esas 2 vidas pero no paré la prioridad no me di cuenta no caí en ello vale fábula del rompespejos no voy a jugar tierra de turno para atacar con la Muta Oveda vamos a descartarnos las 2 tierras ah bueno, va a hacerse Oldred con lo cual descartarnos 2 cartas y robar 2 cartas significa perder 4 vidas yo creo que lo tenemos que hacer lo de perder 4 vidas para encontrar ese Antiquiraturas, ¿no? creo que lo vamos a tener que hacer así que bueno, perdemos 6, bajamos a 6 es muy forzado pero lo vamos a hacer tenemos el empujón fatal, ¿de acuerdo? podríamos no descartar nada pero lo voy a hacer, ¿eh? bueno, espérate luego tiene esta que tiene amenaza y luego tiene esta otra ¡ojo, eh! es que no nos podemos permitir perder muchas más vidas si bajamos a 6 luego nos ataca con estas cosas y nos gana venga, una esta, la Shockland una al menos vamos a robar una carta extra un Sorin no está mal no está mal vale, entonces vamos a jugar tierra de turno vamos a jugar el Sorin vamos a ponerle el vínculo vital no el más uno más uno pero sí el vínculo vital a esta cosa atacamos con ello sacrificamos la ficha de tesoro que pone para sacar mana negro con lo cual el empujón fatal tiene revuelta y matamos ese Seoldred lo que os digo el problema es que a la vuelta él puede atacar con Colmena del Ojo Tirano o con Cubil del Osgo y matarnos bueno, matarnos matarnos a nosotros, ¿no? cosa que voy a impedir bloqueando con la Muta Oveda si activa el Cubil del Osgo pero si activa la Colmena tiene amenaza y no podemos evitarlo bien, ha sido un buen turno yo creo que ha estado bien jugado pero él tiene 3 cartas en mano y nosotros no tenemos nada así que estamos muy por detrás sí que es cierto que tenemos un Sorin que algo nos va a ayudar pero Sorin por sí mismo él solo pues no gana la partida ¿vale? necesita vampiros y no los tenemos no tenemos nada de hecho prácticamente, ¿no? también es cierto que entra el Kikijiki en mesa pero es lo mismo de antes si no tengo criaturas ¿qué más me da el Kikijiki? 3-2 ah, no, esto es 3-3 3-3 3-3 amenaza no 3-2 estaba recordando hacía mucho tiempo que no veía la Colmena del Ojo Tirano desde estándar prácticamente que no la jugaba ni nada y no ha atacado se la guarda para bloquear da vínculo vital y toque mortal ¿vale? no estaba yo seguro del todo vale, pues voy a hacer lo mismo yo creo voy a darle el vínculo vital y el toque mortal al toque en 2-2 vamos a ver si nos lo mata en respuesta o algo y vamos a atacar solo con el token que además pone ficha de tesoro que podemos aprovecharla como voy un pelín justito bueno, ya no tanto ya tenemos 10 vidas vamos a ganar 2 vidas más subimos a 12 no voy tan justito pero no quiero atacar con la muta obeda porque nos puede bloquear con la Colmena del Ojo Tirano no tendría sentido ¿vale? buenos turnos para nosotros jugamos cosechador de 10 mordes de sangre y estamos empezando a remontar vale, taquenuma ¡buah! con los seolders ¡qué asco! con los seolders vale, también tiene croxas ¡buah! es una rack 2 midrange muy potente con seolders y croxas que son criaturas que nos ponen muy contra las cuerdas necesitamos robarnos un destripador tenemos un 9% de probabilidades de robarlo o sea, la probabilidad es muy pequeña de robar ese seolder de robar ese destripador visceral y ahora sí viene su seolder a ver, podemos volver a hacer lo mismo de antes vínculo vital toque mortal y copiarlo con el kikijiki ponemos múltiples fichas de tesoro etcétera, etcétera no está mal también podemos poner fichas de sangre con el cosechador ¡ah! vale, hace el croxa en el cementerio le quedan dos cartas nada más vale, el croxa hace un poquito de daño pero bueno tampoco es el fin del mundo tenemos 9 vidas todavía y top de que vamos no está mal el robo, ¿eh? no está mal voy a repetir el proceso espérate, le quedan 13 de vida, ¿eh? le quedan 13 de vida y empezamos a ser un poco peligrosos no quiero descartarme el confiscar pensamientos creo que le vamos a quitar ese seolder vamos a volver a hacer lo mismo más uno, más uno ahí y lo voy a copiar ya con el kikijiki lo copia sin toque mortal y sin el vínculo vital así que no ha tenido mucho sentido el hacerlo igualmente vamos a atacar con los dos le estamos regalando un bloqueo, ¿vale? al 2-2 que podríamos habernos esperado a mi turno o sea, al turno del rival quiero decir para haber hecho la vida del kikijiki pero me he colado un poco pensé que tendríamos que haber atacado ya con todo ya que estaba este ataque no ha sido nada bueno me he equivocado no sé por qué pensé que iba a tener el toque mortal el vínculo vital lo que copia es la ficha no las propiedades extras que les he dado a la dicha ficha, ¿no? subimos a 11 de vida confiscar pensamientos a ese seoldred no tengas otro tiene Liliana kikijiki seoldred fuera y no podemos hacer mucho más vale, la he liado yo ha sido culpa mía con el kikijiki no tendría que haber activado esto en mi turno no sé, estoy tonto y además el ataque, bueno, sí por la ficha de tesoro payo gordo en mi cabeza pensé bueno, lo copio y tiene el toque mortal y el vínculo vital no, no lo tiene no lo tiene tú copias la ficha oh, qué top deck cosechador de muerte de sangre buen robo quiero decir porque está está robando muy seguido muchas cartas muy buenas aquí el oponente como estamos viendo todas estas cartas no las tenía antes y ahora sí que las tiene vale, tenemos que chum bloquear al croxan no podemos permitirnos que entre ¿y con qué? perdemos 3 vías de forma automática yo creo que tendríamos que bloquear con la mutabóveda y guardar el cosechador que nos puede servir de anticriaturas voy a bloquear con la mutabóveda obviamente ya no voy a cometer más veces el mismo fallo bloqueamos ahí el fallo quiero decir del kikiyiki vamos a tener un bloqueador siempre gratis gracias al kikiyiki tierra que no quiero la podemos descartar a ver qué es lo que nos sale con la ficha de sangre guardamos el cosechador como bloqueador vale y tenemos el drenar vía E3 del shoring que no se nos olvide podemos matar el croxa haciendo doble block con doble cosechador también podemos atacar con el cosechador que darle el más uno más uno ah bueno claro no estaría nada mal sí evidentemente más uno más uno al cosechador para forzar un poquito su bloqueo y ganar cuatro vidas en el ataque y no voy a hacerlo mal como antes vale en esta última partida la he liado un poquito tendríamos que haberlo hecho mejor nos bloquea de acuerdo a él le interesa que vayamos perdiendo criaturas porque tiene Liliana tenemos que echar un bloquear al croxa cada turno prácticamente así que venga vamos con el cosechador de dimos de sangre y damos turno ¿qué vamos a copiar con el kikiyiki? supongo que copiaremos el cosechador ¿no? y si hace Liliana ¿qué sacrificamos? el token empieza a estar delicada la cosa necesitamos robarnos algo nosotros porque él sí que está robando bien a ver se descarta la Liliana y la tierra wow esto sí que es una apuesta fuerte porque la Liliana al fin y al cabo son anticriaturas me sorprende lo que ha hecho me sorprende que se haya descartado Liliana ah bueno por cierto y que tiene también la plumena del ojo tirano también cuidado estamos ganando una vida más de la que perdemos cada turno de momento ganamos 4 vidas con este ataque perdemos 3 con el croxa tiene 2 cartas en mano desconocidas que pueden ser buenas de momento parece que no hay muchas sorpresas podríamos hacer doble loca al croxa pero entonces lo puede rejugar otra vez desde el cementerio sabéis que no ganamos mucho vale vamos a activar la habilidad del kikiyiki copiando al cosechador que pone fichas de sangre en mesa que luego podremos utilizar y ahora tenemos que bloquear supongo hacer doble local croxa no tiene demasiado sentido hacer estos dos bloqueos si tiene suficiente sentido robemos lo que robemos tenemos dos fichas de sangre es decir que vamos a poder robar dos cartas extras si robásemos un seol de serial a bomba porque ganaríamos múltiples vidas de golpe a ver qué es lo que tiene a continuación el rival con seis de mana total disponibles no activado ni el cubil del osgo ni la colmena una intrusa del cementerio no está nada mal la intrusa del cementerio además nos bloquea gratis bueno gratis no porque esto va a tener toque mortal y vínculo vital pero nos bloquea si quiere pero el problema es al atacar que además se hace otro tener vida adicional vale confiscar pensamientos obviamente no es la carta que necesitamos nos la vamos a descartar tiene una carta en mano pero intuyo que va a ser una tierra fanático de la legión del crepulcro nos hace perder vidas pero está bien es lo que hay está bien nos lo tenemos que quedar robamos carta empujón a tal que sirve para matar al croxa el croxa siempre porque el croxa es de coste 2 claro lo podemos matar cuando llegue su fase de ataque por ejemplo nos serviría entonces venga va vamos a hacerlo de siempre nuestras vidas empiezan a bajar peligrosamente tenemos 5 ganamos 2 pero esto nos quita 3 cada turno lo va a tener que jugar desde el cementerio cuando llegue a la fase de ataque se lo vamos a matar con el empujón fatal y damos turno el plan es copiar el fanático para robar una carta extra más adicional bueno además tiene el kikiyiki no me acordaba claro tiene el kikiyiki con el cual ya nos la lía no copia legendarias o sea puede copiar la intrusa pero no el croxa a ver si robamos por ejemplo vaya partida vaya última partida del vídeo si robamos un destripador visceral ganaríamos la partida casi automáticamente porque le quedan 10 de vida empezaríamos a hacer que todos los bichos se muriesen ojo que además tiene el cubil del ojo y la colmena del ojo tirano claro no me había acordado de todo eso tiene un montón de cosas aquí para liarnosla creo que tenemos que robar carta o sea tenemos que robar esta carta o sea copiar el fanático para hacer chum bloqueos vale fase de ataque vale pues empujo en fatal al croxa lo podrás jugar desde tu cementerio después el siguiente turno perderé 3 vidas igualmente pero has perdido el turno el kikijiki lo podríamos matar vale sacrificando una ficha de tesoro por ejemplo o ficha de sangre o lo que fuese vale vamos a ver con que ataca también podemos sacrificar vampiro hacer 3 daños a cualquier objetivo y ganar 3 vidas vale además tenemos aquí contadores todos los que queramos vale hace un ataque muy somero solamente con una de las dos criaturas o sea no ataca quiero decir con las tierras no quiere decir que pudiese atacar con el kikijiki que además tiene mareo si nos mata el fanático en respuesta hemos perdido ahora que lo pienso si tiene una anticriatura si nos mata el fanático en respuesta perdemos también cosa que no había pensado vale menos mal perdemos una vidita perdemos otra vidita un kikijiki bueno no está mal hacemos el bloque estamos casi muertos y viene de nuevo otra vez ese croxa a molestar mucho ahí está vale partida súper compleja se está largando mucho si la conseguimos ganar va a ser épico vengo ahí nos descarta la carta es verdad no lo había tenido en cuenta no acordaba pero no nos hace los tres daños vale o sea que tampoco está mal del todo y kikijiki por su parte de acuerdo empujón fatal le quedan en el cementerio dos cartitas eso es buena noticia porque este croxa no le va a valer entonces ¿qué hacemos? vínculo vitalito que mortal al chamán ah bueno por cierto además tiene el kikijiki hay que matarlo este turno se nos ha complicado demasiado la partida podemos robar carta con el fanático vale o sea decir copiar el fanático y ver que sale vamos a copiarlo es que se nos va la partida necesitamos robar esa carta otro sorin podemos matarle el kikijiki vale con el menos tres del sorin por ejemplo y luego matarle el crox y no perderíamos todavía y además ganamos tres viditas sacrificamos este vampiro para matar el kikijiki vale este segundo sorin lo podríamos utilizar también para hacerle pero no lo vamos a hacer lógicamente podemos descartarlo eso sí lo voy a descartar tendríamos que haberlo descartado antes de haber hecho la habilidad para ver que robábamos descartamos robamos una coacción que no es muy buena en estos momentos la verdad pero quién sabe vamos a mirar qué es lo que tiene en mano a ver qué es lo que le quedaba por ahí un efecto ira aérea es un camino peligroso vale algo hemos sacado ahí y simplemente aquí damos turno le quedan en el cementerio cuatro cartas o sea el croxa no lo va a poder rejugar el siguiente turno habría el kikijiki se puede descartar la carta y robarla con lo cual si la descarta sí que tendría cinco cartas en el cementerio vale va a activar el cubil de los go de acuerdo y antes de que ataque tenemos que matar el croxa porque si no perdemos lo que pasa es que tiene cuatro cartas en el cementerio seguramente tenga cinco en breve y pueda rejugar el croxa al siguiente pero ya el siguiente turno porque ha gastado todo el mana así que algo es algo y aquí tenemos que bloquear todo tenemos que topdecaernos un vampiro muy bueno ahora no podemos robar tierra tenemos que robar un vampiro para poder rehacernos de este ataque que nos va a hacer aquí el rival porque nos deja muy justitos de vidas si no bloqueo con el fanático para robar carta extra con el fanático con el kikijiki no nos serviría tenemos que hacer este bloqueo aquí sí o sí él tiene que atacar con todo claro nos quedamos con seis tenemos que chumbligar con el fanático a ver si robamos un vampiro muy bueno si robásemos un vampiro muy bueno un destripador visceral podría valernos este bloqueo es obligatorio y minimizando las pérdidas de vidas este bloqueo nos pasan tres nos quedamos con tres vale un destripador visceral y ganamos porque le damos vínculo vital con esto lo hago al final del turno se muere ganamos la partida no golpe a la garganta entonces perdemos ¿no? y robamos tierra bueno partida super larga super épica pero con la cual nos llevamos la derrota espero que el video os haya gustado me lo he pasado super bien jugándolo no hemos conseguido una victoria final pero no importa porque ha estado muy divertida nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.